Fíjate bailando y entonces algo por ahí también les recuerdo, esperamos les guste y esto dice, suena más o menos Si supiera chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y andale, andale, andale Corresponde ya mi amor ¿Para qué quieres amor? Es fingido ¿Para qué quieres amor? Es que tengan dueño Chaparrita todas las noches te sueño y andale, andale Corresponde ya mi amor ¿Para qué quieres amor? Es fingido ¿Para qué quieres amor? Es que tengan dueño Chaparrita todas las noches te sueño y andale, andale Corresponde ya mi amor Bueno más compadre amores, fingido, claro que sí con toda la raza, que sí Seguimos adelante